¿Cómo estás peruano emprendedor? Muy buenos días, iniciamos una semana llena de emprendimiento, lunes, bienvenido lunes y bienvenido para todos ustedes, para todos aquellos que le ponen fuerza al trabajo, para todos aquellos que no dejan sus sueños durmiendo en la almohada, sino que los hacen realidad. ¿Cuántas veces hemos querido llegar al verano un poco delgados, en forma y te han vendido de repente un producto o te han vendido un cuento de que vas a adelgazar y esto nunca sucedió? Adelgaza, ahora sí estamos con Rafael Rodríguez, a quien le damos la bienvenida de Adelgaza Ahora Sí. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Este es un proyecto que recién empezado ahora en enero, yo ya tenía mucho tiempo con una gordura mucho más abrumadora de la que tengo ahora. La gente dirá, este pata vende Adelgaza Ahora Sí, es un gordo, ¿no? Sí, pero yo era mucho más gordo y el método al cual ya he logrado ya demostrar. Yo cumplí mis metas poco a poco y lo sigo haciendo y es una invitación a seguirlo haciendo. ¿Qué es Adelgaza Perú? ¿Es una máquina, es un sistema, son unas pastillas, es una liposucción? No, es un programa que básicamente lo que hace es manipular hormonalmente nuestro organismo a través de lo que comemos. ¿Cómo lo comemos? ¿A qué hora lo comemos? Nada invasivo. Nada invasivo. Porque hay gente que dice, no, yo tengo miedo a que me vayan a meter una cándula, me vayan a dejar, no nada. Al contrario, la invitación es para que aquellas personas que estén ya con eso que llaman obesidad mórbida y que el doctor te dice, ya tú lo que tienes que hacer es operarte, esto es una invitación para que no hagas eso, no mutiles tu cuerpo, porque uno es peligroso, dos, yo conozco mucha gente que lo ha hecho y al final han terminado con el bendito efecto rebote. O sea, igualito, por más que se han reducido el estómago, han vuelto a recuperar el peso o hasta incluso han aumentado más de lo que tenían. No, y es peligrosísimo porque yo he visto mucha gente que le han puesto una banda gástrica, por ejemplo, y adelgazó, pero después a algunos les viene una infección que han tenido que sacársela. Entonces, ¿este sistema en qué consiste? ¿En comer? En comer. Básicamente es comer para perder peso. Yo lo que vendo en sí es en una sola entrevista o una sola incluso entrevista digital, por decirlo así, yo te entrego el programa de manera digital y a partir de ahí, con un solo costo, te asesoro permanentemente, ya sea por teléfono o incluso puedo ir a tu casa o simplemente por Facebook, por WhatsApp, no hay problema. Y básicamente lo que se trata es de comer. Comer bastante en la mañana, bastante en el almuerzo, en la cena un poco menos. No es un programa que... No es quitarte la comida porque hay gente que dice... No, no, no. Oye, pero yo me como mi pollito a la brasa, me como mi hamburguesa, un taco taco en el desayuno. Yo leí, estudié bastante, yo no soy nutricionista, yo soy simplemente un administrador de empresas, pero llegué a pesar 125 kilos. Ahorita estoy en 95 y sigo bajando, despacio, porque la idea no es esta dieta te hará bajar 10 kilos en un mes o baja en 3 meses 30 kilos. O sea, hay que saber bajar, porque te puede chocar. Hay que bajar despacio y sobre todo si has engordado mucho, tienes que bajar despacio porque uno, tu piel se va a descolgar, dos, al final igualito, lo que bajas rápido lo vas a recuperar rápido porque lo tomaste como una cosa esporádica, como una dieta en sí. Rafael, bajo de peso y mi piel queda flácida. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? El programa me va a acompañar con todo eso. Sí, en sí el programa lo que promueve es el consumo de buena comida. No es lo que normalmente conocemos como comida sana porque es algo que es totalmente diferente. ¿Qué tipo de comida? Yo consumo, por ejemplo, bastante grasa, sobre todo en la mañana, bastante grasa y en el almuerzo y en la cena como una buena porción, una generosa porción de proteína. Puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser carne de res, carne de chancho, lo que sea. Una buena porción de proteína y bastantes vegetales, verduras sobre todo. Que es muy bueno. Sí, correcto. Entonces, ahí es lo que es totalmente diferente a cualquier dieta que puedes encontrar por ahí o cualquier cosa que te pueda recomendar un nutricionista. Y al mismo tiempo de que tú vas consumiendo proteína y vas haciendo ejercicios que no son necesariamente, no promuevo yo el tipo de ejercicio aeróbico. Al contrario, tienes que hacer ejercicios no tanto de pesas, pero sí trabajar con tu propio peso, planchas, abdominales, ese tipo de ejercicios que no necesitas matricularte en un gimnasio. ¿Eso 30 kilos en qué tiempo lo bajaste? Hay una pausa en ese periodo. Yo bajé 17 kilos en todo el año 2017. Previamente había bajado solamente a punto de ejercicio más o menos unos 6, 7 kilos. Y durante el 2018, todo el 2018 yo tuve un restaurante. Y la verdad que yo abandoné mi propio programa, pero retomándolo de vez en cuando y así con pausas e intermitencias y no subí de peso. Ahora yo en enero, ya habiendo cerrado el restaurante, que fue un negocio que no funcionó, me decidí a promover esto junto de la mano con otro proyecto que estoy desarrollando con un amigo que se llama Don Cacerito, que otro día vendremos a hablar de eso, que es una especie de proveedor de restaurantes. Esto es algo que no me interesa en sí hacerme ni rico ni vivir de esto, porque si funciona bien y si no, no me hago problema. Pero ya en lo que va del año, desde el 2 de enero que lo retomé, ya llevándolo, por decirlo así, como una especie de reality en Instagram, adelgaza ahora sí, he bajado al momento 4 kilos. Y la idea es esa, ir bajando 2 kilos mensual. Y yo para noviembre debo estar ya pesando 80 kilos, que es mi meta. No quiero ser tampoco un flaquito. Principalmente, lo que en realidad más importa que bajar de peso es bajar de tallas, de ropa. Yo ya no encontraba ropa. Yo tenía que comprarme ropa usada o pedirle a alguien que me traiga de Estados Unidos, 2XL, 3XL y así. Ahora bueno, mal que mal me puedo ir a una tienda y encontrar un L o un XL, pero ya me queda, la ropa me queda. Ahora, tú dices, implementé este programa. ¿Este programa quién lo avala? No, ahí sí lo que lo avala son todos los estudios que están detrás. Estudios que están hechos por gente que es médicos, especialistas, nutricionistas incluso, que cuando yo te doy el programa te doy las referencias. Yo te digo esto y esto está avalado por tal persona, por tal persona, por tal persona, en tal libro, tal libro, tal libro. Todas las referencias están descritas en el programa, en la versión digital, ¿no? Entonces, este, y lo avala mi propia experiencia, tanto demostrando que baja de peso y a la vez con mis números de salud, ¿no? Mis exámenes médicos revelan de que yo estoy bien de salud. Hay un acompañamiento en todo este tiempo. Correcto. No hay un rebote. No ha habido rebote. ¿De qué se trata? ¿Y qué es el efecto rebote? En realidad, el efecto rebote es una leyenda. Si tú dices, voy a hacer la dieta de Juanito durante 20 días, 30 días, 10 días, lo que sea, el periodo que sea, si haces a 3 meses, la haces, logras el objetivo, bajaste los kilos que tenías que bajar, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, no importa la cantidad de kilos. Y luego después de eso lo dejas y vuelves a tu vida normal, a tu consumo habitual de carbohidratos, de salir a tomar y luego comer un sándwich en la madrugada y todos los desórdenes, vas a rebotar. Es obvio. O sea, es como que no sé, si yo voy al gimnasio, me pongo duro y luego después lo dejo durante un año, me vuelvo a ver flácido de nuevo. O sea, es normal. O sea, lo que yo hago para lograr un objetivo y luego lo dejo hacer, lo pierdo. Es eso. Entonces, básicamente esto lo tienes que tomar como un cambio en tu vida. Lo bacán de mi programa es que es un cambio que no es un cambio que no es un cambio que no es aburrido, no da hambre, no genera ansiedad, no te da... O sea, ¿qué puedo decirle a mi pollo a la brasa? Yo como pollo a la brasa. Yo vengo de comerme ahorita un lomo saltado por acá. Este, bien taipa. Y como bien, como bastante. Y bastante agua. Básicamente lo que se deja es el azúcar en cualquiera de sus presentaciones. Ya sea como azúcar en sí, en bebidas azucaradas, en fruta también y en carbohidratos. O sea... ¿En un mes cuánto puedo bajar? Uno si sigue a cabalidad, ya en sí lo que es la dieta del programa, puede bajar en promedio si uno está bastante obeso, de 3 a 4 kilos hasta 5. Ya. Si lo sigue a cabalidad. Yo no lo sigo a cabalidad. Yo le meto mis desórdenes porque yo quiero promover o promocionar de que esto no te obliga a estar encerrado, a no salir el fin de semana y tomar con tus amigos, a, no sé, escaparte un miércoles a la tarde que no vamos a comerte al lado, vamos y le metes. El domingo es libre, por decirlo así. No, si yo cumplo toda la semana, el domingo yo me meto en mi tallerín rojo y todo eso está en mi página. Las fotos de lo que yo como están en mi página. Entonces, yo que lo sigo así, por decirlo así, más o menos, bajo 2 kilos mensuales. Ese es mi promedio. 2 kilos tú. 2 kilos. Pero hay gente que puede bajar más. Hay gente que puede bajar más, depende ya del nivel de disciplina que quieras meterle. Perfecto. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos hacer...? Ahora, el tema de cómo tú me entregas a mí, el plan de trabajo, este plan, ¿por cuánto tiempo es? El pago que yo hago es por toda la vida, es por un mes, por un mes... No, no, no. Yo vendo dos cosas. Uno es el programa y lo vendo de dos formas. En una sola y única cita, en la cual yo te cobro 70 soles, voy, te entrego el programa en versión digital y te lo explico. Es una cita de hora y media, dos horas, en la que conversamos largo y tendido sobre cómo yo lo hice, cómo lo hago. Y a partir de ahí quedamos en comunicación permanente y gratuita para que tú desarrolles el programa. En ese tiempo te vas a convencer y lo vas a comprar. No es que necesariamente ya por haberme citado ya lo vas a comprar. Simplemente conversamos, te explico y ahí si tú quieres te lo doy. Lo otro es si ya estás convencido y no quieres la cita, simplemente te mando por correo el programa y te cobro 50 soles. Esas son las dos formas en las que lo vendo. Y en ambas quedas totalmente... Asesoría y en otras no asesoría. Sí, pero igual la asesoría puede ser digital. O sea, te puedo asesorar por Facebook o por WhatsApp. Quedamos en contacto permanente y a partir de ahí para adelante no te voy a cobrar absolutamente nada por cualquier pregunta que me hagas a través de las redes. Si quieres que yo vaya a visitarte ahí sí te cobro. Qué bueno. Y lo otro que vendo es en sí la comida. Yo vendo aparte del producto. Tengo una lista de productos que se consumen dentro de la dieta y yo lo que hago es no que te llevo la comida preparada. Yo te llevo los insumos, la carne, los embutidos, las verduras. Te hago el mercado para que tú puedas sin necesidad de estar yendo a muchos sitios porque a veces hay cosas que no se encuentran en un solo sitio sino en varios. Yo lo junto y te lo llevo en un paquete a tu casa que puede ser una compra semanal, quincenal, cada 10 días. De acuerdo a eso vemos la ruta y yo mismo te lo despacho. Qué bueno. Interesante realmente. Bueno, yo no puedo ponerme a dieta así que ya no voy a entrar. Desaparezco. Pero bueno. Rafael, ¿dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en redes sociales como Adelgaza Ahora Sí. Todos juntos sin letras dobles. Adelgaza Ahora Sí. Adelgaza Ahora Sí. Ustedes lo encuentran en Facebook y en Instagram. Ahí están en las redes sociales. Y mi teléfono el 947-242-706 en WhatsApp. Para consultas al WhatsApp al 947-242-706. Adelgaza Ahora Sí por Rafael Rodríguez. No vas a dejar de comer, vas a seguir comiendo rico. Se pone bastante rico. Claro, bastante rico pero vas a... Yo no he dejado de tomar, por ejemplo. ¿No has dejado de tomar? No, yo sí tomo mi cerveza o tomo mi trago corto, sin gaseosa. No todas las semanas me meto a la bomba, pero sí bastante seguido. Incluso están las fotos en el Instagram, en el Facebook. Entonces, la idea es que vean las fotos y están los videos del paso a paso cómo voy bajando de peso. Qué bueno. Pero que no se te da la suma de tomar y mucho menos manejar el tomado. No, no, no. Eso sí, hay que cuidarse mucho. Ha sido Rafael Rodríguez de Adelgaza Ahora Sí. Regresamos, perdón, emprendedor.